Arranca Santo y Seña de vuelta, bien lo dijeron ustedes. Y hay varias figuras nuevas, pero nosotros tomamos la decisión de salir a pasear con alguien que es venezolana, llegó a nuestro país hace cinco años y no conocía el Parque Rodó. Exactamente. ¿A dónde fue que me trajiste, Dara? Te traje al Walt Disney Uruguayo. ¡Opa! Así se lo vendí cuando llegamos, Xiquena, en un intento desesperado por levantarlo. Pero, ¿cómo está? Divino, espectacular, me encantó. María Alejandra. Me robó el Mickey, porque no lo veo por ningún lado el Mickey, pero bueno. Es nuestro Disney y está el Fusca del Pepe también acá atrás. Así que todo lo uruguayo, todo lo más uruguayo que podemos. Gracias por estos minutos, que nada, bienvenida a Canal 4. Muchísimas gracias. Vamos a porcentuar esto, ¿está? En un porcentaje, ¿cuánto tenés de nervios y cuánto tenés de ansiedad por lo que se viene? 99.9% nervios, 99.9% ansiedad. No, hay muchas ganas de verdad de comenzar, de ver qué pasa, muchas expectativas. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida con la oportunidad. ¿Cómo llegás a Santo Iseña? Después te voy a preguntar cómo llegás a Uruguay, pero ¿cómo llegás a Santo Iseña? Mira, llego a Santo Iseña por una entrevista que vio Nacho, que me hicieron a mí en una revista. Y bueno, quedó como, va, la venezolana que está acá, que se está moviendo, que está metida en el teatro. Y bueno, me llama, me llama y me cuenta la propuesta. Y cuando me dice las características del perfil que están buscando para la nueva propuesta que tienen, yo le dije, yo misma soy. Ah, vos estás... Yo misma soy. Contame algo de eso, contame algo de cómo va a ser. La chiquina se hablaba de un programa renovado. Sé que hay cositas que hay que guardarse para el momento. Exactamente. Pero, pero, ¿qué va a ver la gente este domingo? Ocho y media, ¿verdad? Ocho y media, 20, 30, exactamente. La gente va a ver algo que no se espera. Todo lo que va a pasar en el programa, la gente no se lo espera. La verdad es que venimos recargados con todo. Va a tener el periodístico, van a estar los periodistas como El Bicho, Patricia Martín, Pablo, Leo Pereira, que es una de las nuevas incorporaciones, que es periodista también. Bueno, Nacho, que es la cabeza del programa. Pero va a haber otras cosas que de verdad yo le digo a la gente, siéntense porque lo van a disfrutar. Va a ser un programa bastante divertido, vamos a tener música en vivo con Nacho Ove, que es un genio, o sea, lo que le pidas te lo hace. No, lo de Nacho Ove sí es increíble. Y en los ritmos, tú le dices, tocame el himno nacional en todos los ritmos y te lo toco en todos los ritmos. Un genio. El himno son, es un embole, no importa, no importa. Bueno, para que veas lo bueno que es. Ah, es impresionante. Pará, ¿cómo, cómo, estás hace cinco años en Uruguay, no? Tengo cinco años ya acá en Uruguay, exactamente. Ahora estás en un momento muy bueno, racar en televisión, pero cuando llegaste fue igual, fue tan potente o... Mira, yo te digo que yo llegué acá un 29 de enero, el 29 de febrero comencé a trabajar en un gimnasio y luego empecé a hacer clases en una escuela de teatro. Haciendo clases en esa escuela, un profesor de la escuela, que es venezolano, que tiene una compañía de teatro, me propone hacer una obra para la movida joven. Porque sos profesora de fitness también. Yo soy profesora de fitness también. Yo también. ¿Tú también? Se te nota. Sobre todo acá abajo se te nota. No, no sé dónde. Sí, bueno, y arranqué con Lucho, que es el director del que te estoy hablando, a trabajar. Y ahí empecé a hacer teatro. Por suerte y gracias a Dios, fue obra tras obra ininterrumpida. Hice bastantes proyectos. Bueno, trabajé con José María Novo, con Franklin Rodríguez, con Inacio Carballo, Marcelino Dufá. Yo estuve haciendo Barro Negro. Ojo con Franklin Rodríguez, ese es bravísimo. No, 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 Franklin me dio a mí muchas oportunidades y, bueno, le estoy muy agradecida. A todos los directores, de verdad, muy, muy agradecida. Y, bueno, la última obra que hice fue Maldito, que estuve con José María Novo en el Teatro El Tinclado y tuve la suerte de ir al Solís a la temporada de Lufarda. Bueno, yo te quiero agradecer mucho estos minutos que hayas venido con nosotros. Suerte no, porque la suerte es para Timba, como siempre decimos. Éxito el domingo. La van a romper, obviamente va a estar todo el mundo mirando. Muchas gracias. Y tuviste suerte de hacer brazoas, pero lo que sí vas a tener suerte es de probar unos churros, porque la producción me mandó con unos manguitos para invitarte unos churros. ¡Ay, me encantó! Todo esto es pago por Andrea Pozzolo. Chiquilinas, nosotros nos vamos a comer unos churros, si les parece. Sí, por eso. ¡Abrime! ¡Daro! Mañana no, mañana no. ¡Daro! ¡Daro! Un saludo a todas las chicas allá en el programa. ¡Daro! Las veo y me encanta. ¡Daro! ¡No te quedás ahí, Darito! Tenés que venir al canal, mi viejo. Vení a traer las cosas, los implementos de trabajo. Trae churros para acá. Con dulce leche leche. Dale uno a ella, Marialeta. No, que le dé los churros. No me mandaron con tanta plata, con churros para todos. Te la pagamos acá, dale. No se amachete, no se amasamarrete. Dale. Dale, chiquito. Pero no me fían a mí acá. Bueno, está. Sacá la tarjeta, dale. Sacá la de édito que está llenita, dale. No, 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 dale.